Algo sucede cuando alabas a Dios Pero me quiero daros a pudrir en tu voz Recibiré su nuevo evolución Ángelé, el caro viene a esta iglesia Ángelé, pues la guerra ya comenzó A la unción, el espíritu suelto Ángelé 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 Ángelé, el caro viene a esta iglesia Ángelé, pues la guerra ya comenzó Me entregaron una alfa A la unción, el espíritu santo Iglesia suena a tu alfa Iglesia suena a tu alfa Y ya se fue la opresión Sobre mí está la unción Miro mis manos, me doy cuenta Que mi alfa desapareció Que el ángel de Jehová me comentó Son batalla Cuéntate alfa, no hace falta Usa tu cuello, botalea Y es que algo sucede cuando alabas a Dios Recibirás una alfa, no hace falta Alfa, no hace falta Ángelé Me echaron en esta iglesia Ángelé Y me entregaron una alfa Y me entregaron una alfa Miro mis manos, me doy cuenta Que mi alfa desapareció El ángel de Jehová me comentó Cuéntate alfa, no hace falta Usa tu cuello en boca de Fue el ángelé Fuerte al할 gozo Sosé de tu alabas a Dios En esta iglesia Peque el ángelé Para tu alabas a Dios Con el ángelé Pa' de la iglesia La ganía Ángelé Y me echaron en esta iglesia Ángelé Y me echaron en esta iglesia Y me entregaron una alfa Miro mis manos, me doy cuenta La alegría Miro mis manos, me doy cuenta Bajo la abusión Y me despido y contando Ángelé Ángeles, ángeles, y me entregaron una alfa, bajo la unción. Ángeles, ángeles, y me entregaron una alfa, bajo la unción. Ángeles, ángeles, y me entregaron una alfa, bajo la unción. Dios le bendiga.